Pero la desesperación cobró efecto. Tuvimos un primer tiempo adecuado, segundo tiempo inicia, recibes un gol, empiezas a desesperarte y recibes el segundo. Entonces la cosa se complica aún más. Bueno, ahorita nosotros tenemos que ir allá y realmente pensar en dos goles y no recibir ninguno. No es una tarea sencilla, porque ellos pueden tomar la misma postura que tomaron hoy, defender muy bien. Hoy lo que hizo la América bien fue defender muy bien. No me sorprendió porque tiene el derecho de hacerlo. Yo creo que esto es nuestro problema. Este es nuestro problema. Que el cero en contra ya no es prioridad. La prioridad es uno, dos, tres, cinco, diez goles sin defender bien. Y este es nuestro problema. Pero el fútbol es así. El sábado ya tenemos que cambiar totalmente esto que pasó hoy, para poder ir a enfrentar a otro buen equipo y naturalmente buscar el resultado con equilibrio. No querer ganar como sea, no se gana como sea, y nosotros estamos pensando que sí. Estamos una vez más queriendo quedar bien. Y cuando quiero quedar bien, la mayoría de las veces quedo mal. Esto sí tenemos vergüenza deportiva. Me conoces de mucho tiempo y siempre has escuchado yo decir, en los triunfos no estamos en la macro. Pero también las derrotas no estamos ahí tirándonos bajo del tren. Porque tenemos esta capacidad y tenemos la oportunidad de que el sábado, buscar lo más pronto posible, quitar esta situación desagradable y enfrentar el equipo de Santos. Volver a jugar el miércoles contra el América, con él, lo mejor que tenemos, lo vamos a hacer. Es una cosa que la directiva nos puso como prioridad, sin descartar en ningún momento el fútbol mexicano. Y nosotros tenemos que terminar con esta tarea. Ahorita, en este momento, de la chingada, pues cómo quieres que esté riéndose, contento de perder, pues esta es la palabra, ni modo que estemos como tú, te vale madre, pues sí. Nosotros que estuvimos ahí, pues estamos de la chingada, pues ni modo, mi hijo. Físicamente súper cansados, ¿no vieron lo que hicieron? Y ellos también, Peralta, salió acalambrado. Pues son cosas muy lógicas estas. O sea, perdimos, de modo que ellos sí están contentos, tranquilos. Nosotros estamos súper tristes.